¡Hola a todas! Comenzamos el día con un buen vaso de té marroquí. Es una rifa, a live, un segment. Lo preparé yo el otro día. A ver si un día que lo haga, os hago un vídeo y veis como lo preparo yo. Y como he dicho, mi vaso de té, que eso no me puede faltar en el desayuno. Y nada, estoy esperando que se despierte mi marido para ver qué hacemos hoy, hoy es domingo. Y me apetece ir a la playa para que los niños jueguen y eso un poco en el agua y dan un baño. Que de verdad, tengo unas ganas de meterme en el agua. Eso lo estaba diciendo toda la cuarentena. Digo, si este año podemos ir a bañarnos, de verdad que no quiero salir del agua. Tengo muchas ganas de meterme y disfrutar. Porque no sabemos si esto va a volver o no a dar un brote de esto. Entonces, hay que disfrutar el momento. Esa es mi filosofía de vida. Con el tiempo me he dado cuenta de eso. Que hay que disfrutar los momentos y ser felices con lo que nos hace feliz y ya está. Y dejar de pensar en tonterías. Eso es lo que hay que hacer en esta vida. Porque bastantes problemas hay y bastantes problemas surgen al cabo de los días. Problemas inesperados, cosas que no esperamos que nos pasen. Entonces, hay que disfrutar el momento y ser felices. Pues nada, a mí me gusta echarme el sermen de esto que ya me queda un poquito. Hacen que lo he barañado. Que es como Filadelfia. Kiri se llama. No sé si hay en España o no. No sé, nunca lo he visto. Y luego la aparto así por la mitad y nada. Pues lo he dicho. Que voy a esperar a que se desperte mi marido. Y a ver si vamos a la playa para preparar una comida o café. Porque con esto no hay mucha... No sé, no me fío de comer fuera. Ya nos vamos. Vamos primero al súper. Ha gustado una sombrilla y ayuda a corrar para los niños. Que las de la año pasado le quedan pequeñas. Y nada, la sombrilla hay que comprarla. La corra y algo para comer. Y alguna botella de agua y tal. Ya por ahí la hiló. Y más, él va protestando. Eso es típico en él. Siempre protesta por las cosas. Leila, la verdad, más tranquila. No protesta casi. Pero él siempre va desempuñando. Pues nada, chicas. Lo he dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos comprado la sombrilla para la playa en el Marjan a 15 euros. Las que había más baratas, a 10 euros, estaban muy mal. Estaba el plástico, que eso no... Muy malo. Y hemos comprado también una mesita pequeña para comer. Por 19 euros más o menos. Y nada, llevamos dos sillas de plástico que las teníamos en la casa. En el patio. Y no sé, para la próxima quizás compramos unas sillas de estas que se pliegan y tal. Porque esas sillas son grandes y te ocupas tu sitio en el maletero. Y para llevarla y traerla, ocupa mucho sitio. A ver si hemos venido aquí, que parece que hay menos gente, porque las otras que hay antes están súper petadas de gente. Aún así, bastante gente hay. A ver cómo lo hacemos con los niños y tal. Para respetar las distancias de esa oscuridad dichosa. Así que nada, ya lo hubiéramos enseñado. También he comprado para comer un pollo, que ya está hecho. Y un poco de paella y nada, dos barras de pan, un morcadilla, un bocadillo. Y ya está. Por fin en la playa. Vamos a echarle la crema a los niños. Ya le he puesto los paella. Aquí tenemos la comida que tengo que comprar. 55 dirham, 5,50 euros. Está súper bien, tiene hasta aceitunas y todo. El vaso está un poquito frío ya. Y esta paella sigue aún caliente. Y la barra de pan y la bebida que lleva incluida en el precio. El problema se me ha olvidado los tenedores, las cucharas. Así que no sé cómo lo comeremos con un pan. Y ya está. ¡Saja! Eso es maíz. ¿Maíz? Es maíz. ¡Maíz! ¡Qué buena! ¡Voy a comer, mami! Ellos ya han comido. O aunque tampoco han comido mucho. Y ahora se han puesto aquí a jugar con la arena. Y estoy comiendo yo y mi marido. Mientras que ellos juegan. Porque como nada más que nos hemos traído dos sillas, pues comemos por turno. ¿Emmael qué está haciendo? Se le ha perdido la pala. Una pala azul que había traído grande se le ha perdido. No la encontramos. Tiene que estar por aquí. Pero no la vemos. ¿No la has visto, Emmael? No. Se me ha caído todo. ¿Se te ha caído? Sí. A lo mejor la lleva agua al agua, ¿no te acuerdas? Sí. ¿Te la habrá llevado agua al agua? Sí. Leila, ¿has visto la pala de Ismael? Sí. En la playa se respira totalmente una normalidad absoluta. Por un rato, una olvida todo lo que ha pasado con el confinamiento. Y parece que todo lo que hemos vivido ha sido una horrible pesadilla. Aquí parece, como he dicho, que todo ha sido producto de nuestra imaginación. Por un rato olvidamos todo. Al ver a la gente con total tranquilidad, sin mascarilla, jugando, bañándose, la familia junta, los niños bañándose. Esto es un lujo. Y handuila. Vamos a venir aquí otro rato al agua. ¡Emmael! No me dejan ni sentarme un poquito la pala de comida. Así que nada. A jugar. Hay que disfrutar con los niños. Y nada. Tenía que haber Ismael años atrás, unos años atrás, no. El año pasado más o menos se soltó un poco. Pero el anterior, nada. No había manera de que se metiera en el agua, ni cogiéndolo yo, ni mi marido. Nada. Le daba pánico, pánico. Y estaba. Más o menos como le pasa a Leila. Le da... No que le dé miedo a Leila, sino que veo que... A lo mejor siente que el agua está fría y tal, y le da frío. Y no se mete. Porque ni en la piscina que tenemos en casa se... Se mete mucho. Se bañó un ratito y se sale rápidamente y le da frío. Pero a Ismael le encanta el agua. ¡Imael! ¿Qué te pasa? ¡Imael! Está el agua deliciosa. ¡Qué bonita! ¡Imael! 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 Y no lleva manguito ni yo. Así que toca estar súper pendiente de él. ¡Imael! 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 Pues nada chicas, ya como he dicho, habíamos llegado a casa, he duchado con los niños, me he duchado yo, he recogido un poco, que tenía la cocina bastante sucia y la he limpiado. Yo la tengo por lo menos limpia, he limpiado el fuego, he hecho cena, también he limpio el patio. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os deseo lo mejor y que seáis siempre, siempre felices. ¡Hasta luego!